¡Suscríbete al canal! Y yo, de profesión soñador, dentro de los libros encontré un refugio invernal, el único lugar en el que me siento a salvo y donde las cuatro letras de la palabra vida empiezan a cobrar sentido. Hoy he retado a uno de los artistas más brillantes y polifacéticos de este país, actor y escritor con una magia envidiable, a que me explique cuáles son esas obras que dirigen su sueño. Para mí la lectura es tener en casa a mi mejor amigo, mi confidente, un lugar donde descubro nuevos mundos, casi todo. Es la libertad, absolutamente la libertad, donde uno puede sentirse libre y descubrir cosas que de otra forma no se pueden. Literatura, ¿dónde hay literatura? Literatura hay en cualquier historia que quiera conseguir sacar algo del otro. Bueno, yo creo que cuando uno, cuanto más conoces, cuanto más lees, más formas de enfrentarte al mundo descubres. Y eso al final para los personajes es maravilloso, porque haces tener un imaginario increíble. Yo creo que la literatura es lo más cercano a salir de casa y a viajar dentro de la mente que tenemos ahora mismo. Y en este momento que estamos pasando una época bien jodida, creo que leer nos permite viajar. Creo que si tuviese que escribir una novela que contase mi vida, siempre he pensado que sería algo muy aburrido. Porque siempre me parece mucho más interesante lo que le pasa a los demás que lo que me pasa a mí. Pero bueno, seguro que sería una historia de motivación y de lucha por conseguir objetivos. Yo creo que todo el mundo debería leer, porque hasta que no eres capaz de descubrir mundos de fuera, uno no se llega a conocer a uno mismo. Y es un viaje muy bonito hacia el autoconocimiento. ¿Qué pasa, Jaime? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, tío. Supongo en casita. Vaya honor. Sí, en casita, en casita. Pero bueno, tío, aprovechando el tiempo lo máximo posible, ya sabes. Pues sí, pues sí. Tío, vaya honor y qué pedazo de placer tenerte ahí conmigo. Muchísimas gracias por acceder al reto y a charlar un ratito conmigo. Ya sabes que, como bien te he dicho muchas veces, te admiro mucho, tío. Y todo lo que he estado viendo tú y últimamente, todas las entrevistas, todas esas charlas que hay tuyas por la red y tal, me parece un tío súper interesante. Y va a ser un placer hablar contigo sobre una de nuestras grandes pasiones, en este caso la literatura. Deseando que me dispares ya. A ver con qué sales. Pues te pedí, tío, que me dijeras tres de tus obras favoritas o qué más te han marcado en tu vida. Y es curioso porque has metido, obviamente, tus dos pasiones, ¿no? Que son la poesía y el teatro, con las tres obras. Que son Hojas de hierba, de Whitman, de Ibraco y dos obras de Coltés, del dramaturgo francés. En la soledad de los campos de algodón y de noche justo antes de los bosques. ¿Qué es lo que más te interesa a ti de estos tres libros, tío? ¿Por qué has elegido estas tres obras? Vaya. Pues mira, de Whitman, las Hojas de hierba, por una razón muy sencilla, tío. Quizá para mí es la máxima representación de la literatura. Es un tío que empezó a escribir este libro y sacó muchísimas ediciones del libro. Y la primera que sacó, que fue en el 55, creo, la sacó con 12 poemas. Y la última edición tiene más de 400. Es como un libro que le ha acompañado toda su vida y de repente ves una historia que está llena de contradicciones, de pensamientos que a veces tapan uno a otro. Es una evolución preciosa. Y me encanta cómo va encontrando el sentido de su vida a través de la literatura y cómo habla de las personas. Y luego en Coltés, porque es mi autor favorito, o sea, me apasiona. Y de noche justo antes de los bosques es... Yo creo que es porque es el libro más complicado que me he leído nunca. Es un libro que es un monólogo de un extranjero que para a un hombre en mitad de la calle y lo único que le pide es quédate conmigo un rato y vamos a hablar. Es lo único que pasa. Pero es un libro que viene sin puntuación, que no tiene ni una coma ni un punto nada. Y hasta que no te lo lees, tío, y no eres el personaje y entiendes la forma que tiene de hablar, no te llega a tocar el libro. Pero una vez que entras ahí, tío, y es una fusión enorme entre tú, el autor y el personaje, te lo gozas. Y luego la soledad de las campas del algodón porque me parece... O sea, me parece la vida. Es un vendedor que le intenta vender algo de mentir a otro y a mí eso es lo que se resume en la vida. O sea, todo el mundo intenta vender cosas y tú intentas que no te tomen el pelo. Sí, al final se nota que en las tres obras hay verdad y hay la vida misma. Porque, por ejemplo, como tú bien has dicho en Whitman, tío, se ve toda la evolución del autor y yo creo que esa es una de las partes bonitas de la literatura, ¿no? El poder leer la obra de un autor durante todos los años en los que él escribe esa obra y poder ver esa evolución humana. O sea, como la vida misma al final, tío. O sea, es muy heavy porque tú que escribes, tú que escribes si lees ahora mismo un poema tuyo de cuando tenías 14 años y lees uno que hayas escrito en el último mes, notas la evolución. O sea, es súper heavy, tío. A mí me pasa, tío, y me parece súper interesante y súper vasto la forma que tenemos de ver la vida y los cambios que hay en nuestra mente a través de la literatura, tío. Sí, y luego que hay cosas incluso que no te crees que son tuyas. Me había pasado de empezar a revisar y decir, ¿esto lo he escrito yo? Pero de ni acordarme, tío. Sí, sí. Te pasa algo. O sea, hay que ver en un lugar ahí me necesito. Exacto, porque hay muchos momentos, tío, los que nos ponemos a escribir y realmente es como que los que nos ponemos como en stand-by, tío, los cupimos y directamente, directamente, tío, nuestro alma es lo que proyecta eso en un momento dado. Pero igual, claro, ese momento es lo que estás sintiendo justo en un momento exacto o en un instante, digamos, en un día y en una hora concreta, pero igual al mes siguiente ese sentimiento no te ha vuelto a suceder. Por lo tanto, queda aplastado el folio, tío. Totalmente. Y ya solo pertenece a eso, al folio. Sí, sí. Y tú tienes un libro de poesía a propósito de tu boca. ¿Cómo te surgió la idea de escribirlo y cómo definirías tu forma de escribir? Tío, pues mira, yo eso fue... Creo que fue un regalo que me dice a mí y yo de hace un montón de tiempo. Porque había sido siempre una ilusión que tenía ahí y una cosa que no quería no hacer. Y me lo propusieron, me escribieron despasa y me dijeron que estaban interesados porque habían leído alguna cosa mía. Y al final, toda la mitad del libro, tío, son los poemas de mi infancia que están casi sin tocar, además. Hice un ejercicio de controlarme porque hay cosas que considero que son una gran mierda. Pero aún así, las he puesto y las he dejado tal cual. Sobre todo con todo el tema de la casa de papel, de la interpretación y tal, que la gente te conoce por un personaje. Yo quería que la gente me conociese por algo mucho más sincero y creo que al final tus escritos son la parte más sincera de ti. Y a ti te pasará. Si alguien te quiere conocer, que se lea tu libro. Y te va a conocer mejor que cualquiera que te vea en una batalla o en un tema, ¿no? Y me pasó eso. Entonces, la primera parte del libro son todos los poemas que yo escribí en mi infancia, en mi adolescencia. Y luego hay una segunda parte del libro que se llama Propósito del Mundo, que sí son cosas más actuales. Y de hecho me ha pasado, tío, que leyendo la segunda parte veo que escribo mucho más condicionado que cuando era más pequeño, tío. O sea, tengo más taras ahora y tengo más miedos ahora. Claro, cuando sabes que tienes, bueno, en tu caso, millones de personas pendientes de lo que escribes y tal, te condiciona, claro. Sí, pero al final luego yo creo que el arte es libre, tío, y nosotros somos libres, pero es obvio que en cierto modo es mucho más fácil escribir cuando no tienes tanto el foco mediático sobre ti. Eso está clarísimo. Y hablándome de la interpretación, además de lo que me has hablado ahora, la interpretación y la literatura van de la mano, está claro, y se complementan al 100%. Pero sinceramente, ¿tú qué crees que puede hacer cojear más una película o una serie? ¿Un mal guión o una mala interpretación? Un mal guión siempre, tío. O sea, un buen guión te soluciona al actor más malo del mundo. Si tienes una buena historia escrita, tío, la peli viaja sola. Necesitas un buen guión y un buen director, tío, que lleve la historia. De hecho, pasa que muchas veces ves películas y dices, tú tío, tiene un reparto increíble, tiene un reparto increíble y la peli me parece una mierda. Por el guión. Sí. Siempre, tío. Claro. Y bueno, ya sabemos que te encanta el rap también, que vaya, que hace tiempo que nos seguimos y para mí es un placer que te guste el mundillo en el que yo me muevo, ¿no? ¿Qué conceptos crees que tienen en común el rap y la poesía y qué conceptos crees que tienen en diferente, o sea, que son diferentes? Pues mira, yo lo que creo que tienen en común, tío, al final yo es una pregunta que me he hecho mucho, cuando me he puesto a escribir cualquier cosa, que digo, tío, ¿qué necesidad tengo yo? ¿Por qué me pongo a escribir esto? Yo creo que tanto la poesía como el rap lo que hace es dar forma a los sentimientos y a los pensamientos que pasan por ti y que en todo lo que te rodea no hay nada que lo represente. Yo creo que el rap es la fusión perfecta entre eso, que además le da una musicalidad y le da una narrativa muy especial, ¿no? Y a ti te pasará que de repente empezará a rapear, tío, y dices, buah, le acabo de poner palabra a una cosa que antes no era capaz de definirla, tío. ¿Y tú qué crees, tío, Jaime, que tiene que tener un libro ahora mismo en la actualidad para que enganche a un público que no está acostumbrado a leer? Pues tío, mira, a mí me pasa, pues igual que con la música, o sea, no sé dónde está la clave y si subiésemos la clave solo haríamos éxitos, tío. Pero creo que lo primero tiene que ser sincero, tío. Sincero. Yo hay cosas que veo que son espectaculares y que no me llenan nada y otras cosas que son lo más básico del universo que de repente me abren el pecho en dos, tío. Entonces, cuando ves a una persona queriendo contar algo, tío, y sobre todo cuando un contenido tiene un para qué, no solo un por qué hago esto porque me gusta ya, pero ¿para qué lo haces? ¿Sabes? ¿Qué es lo que quieres conseguir a través de esto? Y cuando una obra tiene eso, tío, sea lo que sea, a mí me engancha, ¿sabes? Pues tío, hablando por último de Whitman, que me has dicho que hojas de hierba es como el libro que más te ha marcado en tu vida y te he propuesto el reto a través de ese libro. ¿Tú recuerdas la primera vez que lo leíste? Sí lo recuerdo, tío. Perfectamente. Además, no fue hace mucho tiempo, porque yo fíjate que no lo conocía y es raro que no lo conociese, pero no lo conocía. Y fue hace como cuatro años, estaba yo en la casa de la playa con mis padres en la manga, tío. Fui a comprar una obra de... Fui a Cartagena, tío, porque me quería pillar informe para una académica que era una cosa que adaptaron al teatro y que yo tenía muchas ganas de leer porque había visto la función por vídeo y tal. El texto no es obra de teatro, pero lo habían adaptado y tenía muchas ganas de leerlo. Y la misma editorial estaba justo al lado. Informe para una academia y hojas de hierba. Y bueno, me lo llevo también. Y me lo leí, se me... se me flotó la cabeza. Pues nada, Jaime, me quedaría hablando contigo horas, porque me parece que es un tío súper interesante. Pero tenemos que pasar ya a la... A la pieza. Luego seguimos en privado. Nada, vale. Perfecto, por mí perfecto. Vamos a pasar a ver qué has preparado, tío, para versionar este libro de uno. Nací... Nací como todos los que estamos sin mayor dificultad que la que supone el dolor angustioso de un parque. Es decir, a través de un gesto violento, una odisea. Fui expulsado a través de un gesto de rabia, entre gritos, sudor y sangre. Escupido a la vida sin preguntarme, echado a los leones sin coraza ni espada, dejando a mi madre en reposo como después de una enfermedad. Traje felicidad a través del sufrimiento, gesté a través de la agonía de nueve meses un acontecimiento milagroso, la vida. Sin dientes, sin pelo y sin conocimiento me incrustaron un diccionario o lengua o tubo de acero que introducido por la boca se me agarró al estómago e hizo estigma en cada órgano de mi cuerpo por el que pasaba. Me condicionaron a ese acero que nunca elegí, ancho, hueco por el medio, a través del cual me empezaron a meter el lenguaje. Crecí, crecí como todos los que estábamos, recibiendo metralla de palabras y palabras y palabras hasta que aprendí mi lengua, la lengua que me correspondía, la que debía dominar para sobrevivir. Empecé a repetir cada palabra que me habían hecho tragarme como un loro sin sentido que balbucea lo que escucha. Comencé a relacionarme a través de un lenguaje que no me pertenecía, que no era el mío, pero al que le otorgaba un sentido. Comencé a expresar y comunicar mis sentimientos, mis pensamientos, a través de un verbo que ya existía antes que yo. Utilicé lo inventado por otro para definir algo único, mi experiencia, mi opinión sobre el amor dicha con palabras de otro, mi opinión sobre el café dicha con palabras de otro, mi opinión sobre la amistad dicha con palabras de otro, lo que me apetecía para merendar dicho con palabras de otro, lo que quería ser de mayor dicho con palabras de otro, mis discusiones defendidas con palabras de otro, mi ideología planteada con palabras de otro, mi primer te quiero dicho con palabras de otro. Pensar que domino mi lengua, pero ser mi lengua la que me domina, ser mi lengua la que me limita, la que pone barrera a mis posibilidades, el lenguaje que no elegí me esclaviza, me define. Pero alguna vez voy a tener que decir una palabra nudo, ¿no? Alguna vez voy a tener que decir una palabra que sea mía, alguna vez voy a necesitar tener el coraje suficiente como para dejar de deslizarme por los días sin haber tomado ninguna decisión que me haga responsable de mis actos. Decir con un lenguaje inventado por mí basta. Dejar de pasearme moribundo entre las horas y entre la gente para poder encontrarme solo y hacerle frente a lo que quieren hacer de mí. Yo soy un puto primermundista acostumbrado a una relación con el placer del bienestar que me ahoga. Mi día es un puto toboán que me conduce hasta la noche que se arrabite sin cesar donde nada cambia donde me levanto y desayuno en el sitio de siempre donde me cruzo con el pobre de siempre que ya por la costumbre no me produce ni pena que entre obligación y obligación intento acallar las ganas que tengo de reventarlo todo y que a lo sumo me puedo encontrar con un jefe de mierda que me trata como el culo pero que si lo pienso bien al menos no me escupe. Encontrar alivio en la desgracia del otro o encontrar alivio en la monotonía de los días paseando a través de ellos sin dejar que nada nuevo me sorprenda tan solo es una excusa para autoconvencerme de que no todo va tan mal que yo he hecho las cosas bien. Ni siquiera me cuestiono que termine el día habiendo rellenado de basura industrial los huecos en los que me da miedo quedarme solo conmigo mismo enchufar la caja tonta o convertirme yo en una caja tonta para tragarme cualquier programa de mierda y olvidarme de las cosas que me atormentan. Acortar el máximo de tiempo los momentos en los que puedo cuestionarme acortar el máximo de tiempo posible los momentos en los que puedo autoconvencerme de que las cosas se iban tan mal que ser complaciente con los que me rodean para llevar una vida ejemplar aburrida e insulsa pero ejemplar no es hacer las cosas bien cortar de raíz y echar a la hoguera los momentos mágicos de soledad los que puedo encontrar en mí una revolución un fuego enorme que lo cambié todo. Increíble, tío. Increíble. Te juro que se va a poner los pelos de pierdo en los momentos del escrito. Tienes un talentazo, tío, pero espectacular. Bueno, ahí está. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. La forma de narrar así con ciertos con tintes de nihilismo en algunos momentos también me ha parecido espectacular. El principio, tío, todo lo del nacimiento, lo de las palabras del otro. Brutal, tío. Ya. Tengo muchas ganas, muchísimas ganas de leer. Muchísimas. Te lo enviaré, tío, por Dios. Sí, 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 enviámelo, enviámelo, por favor. Iría a pillarme hoy mismo tu libro, tío, no estuviera en las cosas como están. De hecho, hace un montón de tiempo estuve a punto, a punto, a punto de pillármelo. O sea, antes de que nos conociéramos y todo, porque estaba en una librería, lo vi, lo geé así un poquito, a feal no me lo acabé pillando, pero ahora mismo me arrepiento, tío, después de haber escuchado esto, joder. Bueno, hay oportunidades, sin problema. Pues, pues, Jaime, antes de irte siempre escribo como una despedida muy cortita para cada invitado y, bueno, la voy a leer para también que la escuches, es como un pequeño regalito que te hago, aunque algo muy breve, pero bueno, dice así. Maravilla. Jaime es una de esas personas rodeadas de un halo especial que lo convierte en un artista único e inimitable. Un talentoso y grandísimo ser humano que vuelca su alma en forma de palabras. Hoy ha vuelto a demostrarme una vez más que su capacidad innata para cautivarnos se encuentra detrás de las cámaras o bajo la luz de un flexo en la madrugada. Ahí lo tienes. Qué maravilla. Ahí va. Muchas gracias, de verdad. Es como mi despedida para ti, nada, hombre, joder. Maravilla, tío. Yo te digo que ha sido un placer enorme para mí tenerte aquí, tío. Ya sabes que nos debemos una quedada, una conversación larga y tendida y sobre todo brindar, tío, por la vida y por la literatura, está claro. Eso es, un placer. Estoy muy contento. Lo mismo te digo, hermanito. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo enorme. A ti. A ti. A ti. A ti. Gracias por ver el video.